Muy buenas tardes, nos encontramos hoy en la finca Las Cordilleras en el Retiro Antioquia, ahí estamos viendo la hermosa veranera y allá viene pues el maestro de obra Remeneo y Luis Fernando. Ha habido bastante progreso el día de hoy, hoy es miércoles 17 de abril y como podemos ver pues ya está la siguiente parte del techo con las claraboyas, esta pieza ya ha quedado encerrada y esta parte también de acá, ya se está pegando la esterilla en el sector, en este sector de la casa la parte occidental, acá ya se está preparando, se está también, ya se ha tirado todo lo que es la tela asfáltica en la gran parte del techo y pues ha habido bastante progreso, ya pues la casa empieza a tener mayor, mayor característica de bastante adelanto en la construcción. Entonces pues acá tenemos a Luis Fernando, a su hijo Cristian y bueno, como que le rindió bastante hoy, ¿no? quedó muy bonito el punto de la claraboya acá, hombre, don Remeneo, muy bien, gracias, acá filmándolo. Eso es bonito. Sí, veo que ha habido bastante progreso, quedó muy bien centrado esto, ¿no? Sí, entonces ya se empezó a amarrar, veo que como eso lo cosen, no solamente se clava, sino que veo que ustedes tienen un proceso para coserlo con alambre. Con alambre y la malla para pisar, ahí se riega el langeo y ya el alambre pisa el langeo. Ah, bueno, perfecto. Es el que pisa el langeo. Perfecto, perfecto. Bueno, no, vamos bien. Y veo que acá, pues, el tema de la carpa, espero que haya sido algo interesante. Ah, qué proceso para el mal. Sí. ¿Pero qué? ¿Ya la aprobó? Claro. Ah, bueno, perfecto, perfecto, porque resulta que Remeneo nos ha estado durmiendo acá en la obra y por ahí, entonces, buscando mayor comodidad mientras están los estantes. ¿Quieres decirme la culebra que cogimos? Ah, bueno. No, no, hay una culebra por ahí. A ver, ¿dónde está? Está la yacubando en el pila. A ver, entonces, parece que acá, como hay unas, vea, esto es una coral. Hoy encontraron una coral acá. La mascota. La mascota. Bueno, ok. Perfecto, la mascota. Esa sí es coral. Sí, señor, esa es altamente venenosa. Pero inmensa. Claro. No, es que cuando uno está en finca, está expuesto todo esto, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, acá, entre tanto, pues, ya vemos bastante progreso. Desde el retiro a Antioquia, les habló Remeneo, Luis Fernando, y quien les habla, Rafael Giraldo.